¡Suscríbete al canal! 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 ¡Corre! 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 Voy a... Ahí está ¡Tenemos grandes! ¡Bonita, bonita, bonita, bonita! ¡Pero no me mates! ¡Pero qué hace! Ahí está Voy al banco Voy al banco, voy al banco, voy al banco Voy a sacar dinero ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Hola, señor banquero! ¡Señor banquero! ¡Hola! ¡Lul, timo! Señor banquero, ¿me puede dar dinero? Sí, hay dinero por acá En la parte de atrás, puede buscarlo Puedo agarrar todo su dinero Y no es como un robo al banco Sino de agarrar su dinero Por favor, sí, puedo agarrar todo Ha llegado un niño Muchas gracias Morita 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 Esto por aquí Esto no puedo sacar aquí Morita, se te cayó tu paleta Esto aquí Se te cajeron tres paletas Se te cajeron cuatro de tierra No, hay más dinero Bueno, tengo todo el dinero del banco Me voy Me voy, me voy Eh, Morita Hola ¿Quién es él? A mí también me ignora Me voy, me voy Me voy Eh Ven Ahí, como mi paleta ¿Pero qué pasa? Uy, esto está llorando Vamos a arreglar esto por aquí Ahí está Ay, Morita Ayúdemola, ayúdemola Yo te ayudo Acá, vamos a poner esto por aquí Mira, es un pico enorme Ay, ¿qué pasaría? Si yo de la nada Vengo Oh no, me morí Mágicamente ¡Wow! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se murió? ¿Qué pasa? Sin sentido Mira, Morita Toma, te voy a regalar un pico ¿Dónde está? Mira, mira Tengo un pico para ti Agarramos nuestra tierra por aquí ¿Por qué se lo roba? Ale Agarramos nuestra tierra por aquí ¿Qué es esto? Morita Vamos, vamos Vamos, vamos Morita Ey, no puedo subir Ahí está Morita, ¿por qué te titularas? Morita, estoy reparando Mira Morita Morita, por favor Morita, por favor Me morí otra vez Wow Morita, ¿por qué te haces esto? No entiendo ¿Qué está pasando? Morita, mira Mira esto, Morita Voy a agarrar esto de aquí también Morita, ¿dónde está, Morita? Aquí Para volver a construir el pueblo Morita, mira No me pido Aquí Mira mi papel ¿Qué le ha pasado, Erick? Morita Está matando Morita, mira mi papel Mira Eso Ahí está Ahí, ahí No puedo subir No sé por qué no puedo subir No sé qué está pasando Ahí está Ay, ¿qué más está pasando? ¡No! ¡Me mandaron! ¡Me mandaron! ¡Timo, Timo, Timo! Morita, ya reparé Estoy reparando el suelo No, no entiendo No entiendo Pero que no caigo del cielo De la nada Todo está explotando Wow ¡Me mandaron, Timo! ¡Me mandaron! ¡Hala! ¡Wow! ¿Qué le ha pasado? ¡Mira, Timo, Timo! ¡Mira mi papel! ¡Wow! ¡Timo, yo quería preparar un micrófono, Timo! ¡Mira! ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 Y luego lo voy a culpar a los chicos de que rompieron todo esto ¡Pero claro! ¿Qué dices? Sí, sí, sí Voy a explotar todo esto y voy a culpar a los chicos ¡Timo, Timo, Timo! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Wow! ¡Me volví a morir! ¡Me huyé, me huyé, me huyé! ¡Morita! ¡No hice sentido alguno! ¡Morita! ¡Morita! ¿Pero qué pasa? ¡Me estoy muriendo! ¡No entiendo! ¡Morita, ¿dónde estás? ¡No entiendo nada! ¡Morita, no! ¡Soy un tiburón! ¡Morita! ¡Me estoy dando sin vida! ¡Morita! ¡Y vamos por aquí! ¡Morita! ¡Sí, un tiburón! ¡Oh, Dios! Oigan, chicos ¡Morita! ¡No se dan cuenta que los estoy ignorando! ¡Están haciendo sus cosas! ¡Escúchenme! ¡Ya vamos casi! ¡Ya vamos casi un día! ¡Así que vamos a seguir ignorándolos! ¡Mmm! ¡Escuchamos! ¡Vamos a poner esto por aquí! ¡Morita! ¡Morita! ¡Te acabamos de escuchar! ¡Morita, por favor! ¡Aquí! ¡Me entiendo aquí! ¡Morita! ¡Morita, por favor! ¡Me repomemos esto por acá! ¡Hay un hombre! ¡Hay un hombre! ¡Morita, hay un hombre aquí! ¡Hay un hombre aquí! ¡Hay un hombre! ¡Morita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, un hombre! ¡Muestro y todo, 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 todo el pueblo! ¡No, no, no, no! ¡No, mata el hombre! ¡Nosotros no! No sé qué está pasando, pero voy a destruir todo el pueblo. ¡Es un intruso! ¡Así! ¡Ay, pongo esto por aquí! ¡Morita! ¡Morita, no! ¡Morita! ¡Ya me puse triste! ¡Ya me puse triste! ¡Morita, no! ¡Morita, no! ¡Morita, no! ¡Morita, no! ¡Morita, no! ¡No entiendo que es aquí! ¡Ya pasó un día entero! ¡24 horas! ¡Ay, tú no! ¡No más! ¡No más! ¡Voy a culpar a los chicos! ¡Voy a culpar que fueron ellos! ¡Ay, no! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Se rompió todo! ¡Pero se rompió todo el mapa! Ahora solo me queda decirles... ¡Eso les pasa por ignorar! ¡A morita! ¡Qué grande! ¡Innoramos! ¡Krédito! ¡Camila! ¡Krédito! Gracias por ver el video.